Inicialmente se recepciona una información a través de la red de participación cívica del municipio de Cimití, teniendo en cuenta que corresponde a zona rural, exactamente la vereda El Rodeo, se realizan coordinaciones con el batallón de selva número 48, realizando unas actividades de registro y control en esta zona rural, logrando la captura de dos personas por el delito de porte ilegal de armas de fuego. A estas personas se les encontraba en su poder un arma de fuego tipo revólver calibre 38 largo. Asimismo, una de estas personas registra antecedentes, había sido capturada en el año 2010 cuando fue desarticulado un grupo de delincuencia común organizado que delinquió en esta jurisdicción.